Con mucho respeto para todos los devotos de Cauchito Antonio Gil, con amor, toda la fiel urbana, ¡Jubia! 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 Palmar arriba, palmar el alto, las piedras rolando... Caminando por mi barrio no me importa nada Que peleen los fierros que me tiren bala Con los adversarios yo no tengo miedo Porque el que me cuida lo llevo tatuando Él cuida mi espalda, camina conmigo Si se pone feo, le prendo y le pido Cuando llego a casa, le prendo una vela Le pongo un cigarro y un vaso de vino Mi gauchito Gil, me cuide y me guía No me discrimina, porque ando ganando Camino las noches, camino de día Y mi adversario me anda buscando Mi gauchito Gil, me cuide y me guía No me discrimina, porque ando ganando El fila por mi, el cuida mi vida Y mis adversarios me andan buscando Para acabar mi vida Para acabar mi vida Para acabar mi vida Palmas arriba, palmas en la estuola, piedras volando Matarín Te gustan los cintones Ahí va Ahí va ¡Opa! Caminando por mi barrio no me importa nada Que pelen los fierros, que me tiren balas Somos mis adversarios, yo no tengo miedo Porque el que me cuida los llevo tatuado Es cuidar mi espalda, camina conmigo Si se pone feo, le vendo el vestido Cuando llego a casa, le prendo una vela Le pongo un cigarro y un vaso de vino Mi gauchito Gil, me cuide y me guía No me discrimina, porque ando ganando Camino las noches, camino de día Y mi adversario me anda gustando Mi gauchito Gil, me cuide y me guía No me discrimina, porque ando ganando El vela por mi, el cuida mi vida Y mis adversarios me andan buscando Para acabar mi vida Para acabar mi vida ¡Promesa cumplida, bolsa!